Llegaré al final del viaje, mírame ese equipaje No importaron tantas cosas, otras quedaron atrás Muchas veces te empujaba para poder avanzar No era que quisiera herirte, era de niño nada más Todo lo que construiste, por lo que dimos la vida Tantos buenos los momentos, tantas risas eran lindas Cuando caminamos juntos, cuando éramos solo uno Cuando el tiempo se paraba, era de felicidad Era de verdad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue Aunque no estés, ni sea la realidad Ni siquiera dudes, aquí siempre estaré Era de verdad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue Aunque no estés, ni sea la realidad Ni siquiera dudes, aquí siempre estaré No había un lugar para los que se esconden